Hola, que es ready with me, low cost. Empiezo hidratándome los labios con este aceite de Technique. De base me voy a poner Instant Anti-Age Perfector 4-1 Glow de Maybelline Tadro, tono 01 Lid Clay. Y me lo voy a extender con esta brocha de un kit de Shane y un poquito de Snow Forless, la brumita de W7. De corrector me pongo Get Up and Go de W7, un poco así en varios puntos y lo difumino con la brochita de Shane con la que me he puesto la base. Así a toquecitos suaves para que no me lleve lo que hay debajo. Y para broncear, a ver, voy a usar Baby Got Bronzer de Essence, este que funciona muy bien y huele genial. Así un poquito en la frente, mandíbula y nariz, un poquito de ojo y pómulo. Así. De rubor, desde que me lo compré no paro de usarlo. Este de W7, Chequidip, tono Luz Full. Me aplico unos puntos y difumino con la brochita. Así en la nariz, en la mejilla, un poquito en el párpado, en la barbilla. Así. Y para iluminar voy a usar este en crema de Deli Plus. Y me lo aplico así con la brochita esta de Shane. Un poco en la nariz, en los puntos altos de la cara. Aquí en el párpado. Y voy a sellar el rubor con este de la colección Rose Quart de Mercadona. Aquí un poquito. La nariz, la barbilla. Y el resto del rostro con los pins perfectos de Technique. Y una brocha suelta. Teino y fijo las cejas con Lip Tin de W7, el tono brunete. Así es, quedan súper fijas. Y para enmarcar la mirada a ras de pestaña superior voy a usar este lápiz verde de Essence. Y lo difumino con la brochita. Me voy a echar un poco de sombra en el párpado móvil. Esta de la colección Chili Vanilli de Essence. Y me la difumino así con los deditos. Fijo con la bruma 5 en 1 de la colección Poem. Así huele muy bien. Y de máscara de pestañas Black Lashes de la colección Rose Quart de Mercadona. En los labios me pongo este de Catrice que está descatalogado. Es un color muy bonito, muy primaveral. Muy jugosito. Y me voy a poner de la paleta Sculptower de W7 un poco más de iluminador. Un poquito de sol de janeiro y chao.